Música Jean Paul Gaultier presenta la nueva fragancia Aldemay en una nueva reedición junto a Popeye Tras 40 años, Jean Paul Gaultier está celebrando el nuevo packaging de su perfume Que todos conocemos, el del torso del marinero En esta edición especial, Neroli y Vainilla son los tintes y los tonos que le ha dado esta perfumista importante Nathalie Graciacchetto Para poder embotellar todo el aroma de esta nueva primavera 2016-2017